Quiero sumergirte en amor retro sutil Mientras tanto hoy solo miras como dormís ¿Cómo voy a hacer para moldear mi obra de arte? Simple es la razón de lo que quiero explicarte Desde lejos se escucha tu voz cuando reí O para tu universo que ahora vos volcas en mí ¿Dónde se hundirán los puntos que aparecen en mis sueños? Yo realizaré despedición esclareciente Cuando el sol se va me digo que me descolverá no Cuando el sol se va me digo que me descolverá no Cuando el sol se va Cuando el sol se va Quiero describirte en acción de mi sentir Libros de color es un souvenir de lo infantil Ayer te mudé a mi alma sobre las barreras El rompecabezas que aparecen aunque no quieras Cuando el sol se va me descolverá no 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 Cuando el sol se va me descolverá no